Iván Tarashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud. Hola, pues muy buenos días. Primero que nada agradecer a nuestros medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy para poder difundir las diferentes actividades que tenemos desde el Instituto Coahuilense de la Juventud, pero sobre todo una muy importante que se avecina durante el mes de noviembre para poder conservar nuestras tradiciones mexicanas, para ello hemos iniciado una convocatoria ya desde hace algunas semanas que se llama Recordar es de Gigantes, que prácticamente es un concurso de catrinas y catrines, donde la intención ya llevamos más de 100 participantes que se han inscrito por nuestras redes sociales y bueno, muy contentos porque la verdad también trabajando de manera coordinada con la Universidad Vizcaya de las Américas, que aquí me acompaña la directora Laura Montemayor, pues ese mismo día que va a ser el 7 de noviembre a las 6 de la tarde este evento aquí en las instalaciones de la Madriguera para estar recibiendo a jóvenes de todo el estado que participan y después del evento pues haremos una degustación para poder partir el tradicional pan de muertos aquí que nos ayuda en coordinación con la Universidad Vizcaya. Además, pues también se contará con la participación del ballet folclórico que contamos aquí en la Madriguera y la participación de una cantante que interpretará diversos temas alusivos al Día de Muertos. Para ello yo agradezco también mucho aquí el acompañamiento del director del Centro de Estudios Musicales, Jonal Lleberino, que hemos estado trabajando de coordinación y además pues agradecer mucho también todo el gran apoyo de nuestro secretario Enrique, el maestro Enrique Martínez y Morales que nos ha dado. Asimismo, la coordinación que hemos tenido para trabajar en los temas culturales con la Secretaría de Cultura que el día de hoy nos acompaña, el subsecretario de Cultura Salvador Álvarez, también muchas gracias. De igual manera al maestro Luis Alberto Durán por acompañarnos y siempre también darnos el apoyo en las diversas actividades que cuenta en el instituto. Y bueno, pues a continuación me permito ceder la palabra para aquí que nos haga un comentario nuestro subsecretario de Cultura, Salvador Álvarez. Buenos días a todas, a todos, a los medios. Aquí nos acompaña el secretario, con su permiso, el secretario, directora, Iván, mi amigo, y aquí también el profe Figueroa, amigo de mucho tiempo también y con un gran reconocimiento entre la comunidad cultural. Bueno, pues reciban de parte de la licenciada Esther Quintana Salinas un saludo afectuoso en este inicio de semana que sin lugar a dudas es una ocasión feliz. Es una ocasión feliz porque nos permite cumplir las indicaciones de nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, de trabajar en estrecha colaboración entre los distintos organismos, secretarías, porque finalmente nosotros que hacemos o trabajamos para la cultura, sabemos, secretario, que el desarrollo cultural forma parte del desarrollo integral y el desarrollo social de cualquier espacio humano. Por otra parte, bueno, pues es una ocasión feliz porque realmente esta temporada de Día de Muertos nos permite, nos permite cosas importantes desde el punto de vista cultural, en principio recordar y mantener vivas nuestras tradiciones, pero también otra parte importante, ¿no? nos permite divertirnos y la diversión finalmente es creatividad, la diversión es arte y el arte pues es uno de los principales características del ser humano, ¿no? Entonces que el Instituto de Cuadalense de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión realicen este tipo de eventos para los jóvenes, pues a nosotros nos da mucho gusto y por supuesto que nos sumamos con todo el entusiasmo, con todo el conocimiento y la experiencia que tenemos desde acá y agradecemos la oportunidad, secretario Iván, muchísimas gracias. Y a nombre de la licenciada Esther Quintana, pues también les agradecemos esta oportunidad de trabajar juntos. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de las y los jóvenes representantes de la madriguera y a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. A continuación, escucharemos la intervención por parte de Eduardo Figueroa Orrantia, director del Centro de Estudios Musicales. Muchas gracias, pues con su permiso. Pues yo quiero mencionar y resaltar que el hecho de recordar es de gigantes nos lleva siempre a tratar de encontrar nuestra identidad, de no olvidar quiénes somos, escarbar un poquito en el pasado, entender nuestras tradiciones. Y en ese sentido, por parte del Instituto Municipal de Cultura, a través del Centro de Estudios Musicales, tendremos una participación en este evento recordando obras musicales de diversos autores, tanto tradicionales como clásicos o investigaciones etnomusicológicas que se realizaron por allá en los años 30s y que nos regresan un poquito de este ser y pertenecer y que lo hacemos pues a través de los maestros y los alumnos del Centro de Estudios Musicales y que nos encontramos, pues bueno, muy emocionados y muy contentos de ser parte de un esfuerzo tan grande como es este. Muchas gracias a todos. Escucharemos ahora las palabras por parte de Laura Elizabeth Montemayor Cobas, directora de la Universidad Vizcaya de las Américas. Muy buenos días a todos, un honor estar aquí con ustedes. Pues agradecida, contenta, verdad, de poder participar. Agradecida también con nuestro director y las diferentes secretarias que hoy nos acompañan por la confianza depositada en la Universidad Vizcaya de las Américas, a quien represento orgullosamente. Y bueno, pues trabajaremos en conjunto y de la mano a través de nuestros coordinadores, docentes y por supuesto nuestros alumnos de la Licenciatura de Gastronomía, Diseño Gráfico y Arquitectura. Sé que a través de estos eventos, verdad, se difunden nuestras tradiciones mexicanas y bueno, pues estaremos ahí compartiendo con mucho gusto y con mucho cariño. Muchísimas gracias por la consideración, director. Escucharemos el mensaje del maestro en ciencias, Enrique Martínez y Norales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradezco primero que nada la atención de los medios aquí presentes por ayudarnos a difundir este evento importante para el ICOJUVE, para la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, para la Secretaría de Cultura y todas las instituciones participantes, como la Universidad Vizcaya de las Américas. Agradezco a Laura Montemayor su presencia. Lo mismo a Juan Nadia Berino, director del Centro de Estudios Musicales, de mismo nombre de Saltillo. Gracias. Y pues bueno, esta es una actividad muy importante para el gobierno que encabeza Manolo Jiménez. La atención de los jóvenes es primordial. Buscamos separarlos, alejarlos de los vicios y acercarlos más a las buenas prácticas, a los buenos hábitos. Y para eso, bueno, hay muchas estrategias. Porque hay jóvenes que les interesa más el deporte. Bueno, a través del deporte es como buscamos hacerlos crecer como personas y mantenerlos sobre la ruta correcta. Por eso aquí mismo en la madriguera hay actividades deportivas como box, como taekwondo, como otros tantos que se... que se realizan aquí en sus instalaciones. Otros que promovemos en diversas universidades con el mismo tema. Hay otros jóvenes que les interesa más la academia. Por eso el programa de becas en el que estamos. El gobernador Manolo Jiménez ha estado entregando becas en las regiones del estado a jóvenes que desean continuar con sus estudios y que esta es una ayuda para que puedan sufragar sus útiles escolares, su reescripción, sus uniformes, etc. Hay otros jóvenes que valoran el trabajo, que ya están en edad de trabajar y que, bueno, pues estamos buscando una primera oportunidad. Por eso las ferias del empleo, por eso los programas que tenemos de vinculación con las empresas y que, bueno, pues ha servido para que muchos jóvenes puedan encontrar un trabajo aún sin tener experiencia. Pero hay otros jóvenes y muchos que valoran el arte, que valoran la cultura y por eso estamos buscando ese nicho de muchachos para que participen en una actividad productiva, en una actividad que los aleje de los malos pensamientos y que los acerque a nuestras culturas, a nuestra cultura en este caso que es el Día de Muertos, pues una celebración mexicana por excelencia. Por eso es este esfuerzo que estamos realizando. Ya Iván Terashima dio algunos de los pormenores del evento que se llevará a cabo el 7 de noviembre. Habrá premios económicos para el primero, segundo y tercer lugar desde 10 mil, 8 mil y hasta 6 mil pesos para los ganadores. Y bueno, estaremos haciendo promoción en las universidades, principalmente Vizcaya de las Américas, que es organizadora junto con nosotros. Pero estaremos abriendo la convocatoria a todas las universidades y a todos los espacios donde participen los jóvenes y que puedan integrarse a esta dinámica en pro de la cultura y en pro del alejamiento de los vicios y de las malas prácticas. Así es que estaremos circulando la información a través de las redes sociales, de las páginas oficiales y obviamente pues a través de ustedes los medios que nos puedan ayudar a replicar la información y hacer más grande esta convocatoria. Así es que los esperamos a todos, participen, inscríbanse y por aquí nos veremos el 7 de noviembre para presenciar este gran evento y bueno, pues que gane el mejor. Gracias. Muchas gracias. A continuación, le denézco una ronda de preguntas para los medios de comunicación. Por favor, quien tenga una duda, levantar la mano. Al no haber alguna duda, vamos por terminado este evento. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y les informamos que al lado derecho se encuentra un Coffee Break.